Hola a todos, bienvenidos una vez más al canal. En este video les tengo el mini unboxing de este Pictionary de World Smallest. Vamos a comenzar abriendo esta pieza. Podemos ver que aquí trae su folleto con todos los World Smallest que están disponibles. En la cajita venían estas tres tarjetas, este blog de notitas para el juego y un lapicito en color azul. Y ahora vamos a abrir esta cajita. ¡Wow! Podemos ver que aquí trae el tablero. Es de cartón con imán al parecer. Está un poco rígido. También viene un reloj de arena. Otro lapicito en color azul. Las tarjetitas. Cuatro fichitas para los participantes y un minidado. Está súper bonito. Vamos a ver si todo cabe en la cajita. Aquí va el blog de notas. Las tarjetitas. El reloj. Dos lápices. Las fichas. Y el tablero. Como podemos ver, todo queda perfectamente adentro. Cuéntame en los comentarios qué te pareció este juego. Y eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse al canal. Activar la campanita de notificaciones. Si te gustó este video, darle like y seguirme por mis redes sociales. ¡Nos vemos en un próximo video!